Auspician, este programa, Instituto de Vivienda del Ejército, planes de vivienda para personal del Ejército y Gendarmería Nacional. Llame al 4-326-3851. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Grupo de Mantenimiento del Sistema Santerio 601, Mayor Marcelo Sergio Novoa. ¡Buen día! ¡Buenos días, señorita Moreno! ¡Buenos días, señorita Moreno! De la Secretaría General del Ejército. Ellos vienen a filmar un día de nuestras actividades diarias. Así que van a recorrer nuestros talleres, nuestros laboratorios. Van a conversar con cada uno de ustedes que está desarrollando esas actividades. Así que sigan trabajando normalmente y háganla sentir a ella como que está en su casa. Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo programa de nuestro Ejército. Hoy voy a visitar el Grupo de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos 601, el cual forma parte de la Agrupación de Artillería Antiaérea 601 de Ejército Escuela. Los invito a que me acompañen a recorrer la unidad para conocer cómo trabaja todo el personal que forma parte del grupo. Estoy con el Teniente Coronel Alejandro Kohler. Él es el jefe del Grupo de Mantenimiento. Hola, Alejandro. Hola, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias por haberme recibido. No, por favor, es un placer. Gracias. Bueno, ¿y esta bandera que vemos acá pertenece a la unidad? Sí, correcto. Esta es nuestra bandera nacional de guerra. Es la bandera del Grupo de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos. Y una particularidad, esta unidad lleva un nombre histórico que fue instituido a partir del año 2000. El nombre histórico es el del mayor Marcelo Sergio Novoa, quien fue un ingeniero militar artillero que muere en las Islas Malvinas transportando una coetera, una coetera sattva, a las islas cuando es hundido el buque Isla de los Estados. Para nosotros es un honor llevar el nombre histórico de quien era un ingeniero militar, artillero y que murió en Malvinas. Creo que hoy nos tocó un lindo día, así que, ¿por qué no aprovechamos para ir a recorrer las instalaciones? Dale, hoy es un día espléndido, la gente está trabajando, así que vamos a verlos en su lugar de trabajo. Buenísimo, gracias. Cari, ya writeé nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Daniel, a ver, contame un poco cómo fue que llegaste a formar parte de la sección plana. Bueno, yo hice la mayor parte de mi carrera, ya tengo 32 años de servicio, en el colegio militar. En un momento dado, quise venir a Mar del Plata a trabajar. Me dieron el pase aquí y entré en este grupo de mantenimiento con gente que hablaba mi mismo idioma. Bueno, yo soy técnico, los demás acá casi todos son técnicos. Entonces, me sentí muy a gusto. Empecé a involucrarme en los problemas, en las problemáticas del trabajo. Y una de las cosas más importantes que teníamos, la experiencia más importante, era justamente no tener la capacidad de fabricar estos aviones. Y viene la plancha grande y nosotros lo vamos seccionando de acuerdo a un modelo que nosotros tenemos. Y lo vamos modelando. Tiene su parte de todo el termoporto de la densidad con su estructura. De adentro son todas las cuadernas, las costillas del blanco, se van pegando con cola y se van armando de a poco. Estamos fabricando este tipo de avión para tirar blancos secundarios, o sea, mangas, o sea, una bandera. Una bandera. Lo que estamos haciendo ahora es el puchelaje, revirtiéndolo, y la cola del avión, que tiene que ir encastrada acá. Esta debe ser la cola del chero. Es un trabajo artesanal. Pelceo. Raúl, estamos en el pelceo. ¿Qué es el pelceo? El pelceo es el pelotón del sistema electro-óptico que se refiere a la cámara del director de tiro, Skylar. El director de tiro, Skylar, lleva a una cámara en la parte de la torreta. Bueno, toda esa reparación o verificación de problemas se hace en el pelceo. Es el pelotón del sistema electro-óptico. ¿Y cómo se lleva a cabo el mantenimiento? El mantenimiento se trae la cámara del director de tiro que está averiado o descalibrado. Se trae al banco, se coloca en este banco y de ahí empieza todo el chequeo con los distintos instrumentos que tiene el banco. ¿Me podés mostrar un ejemplo? Bueno, la cámara que se trae... Alejandro, contame qué es este banco de prueba. Bueno, te cuento un poquito. Este es el banco de prueba-conta, que tiene la capacidad de ejecutar el mantenimiento de tercer nivel sobre los circuitos impresos que forman parte de los distintos sistemas. Esos sistemas tienen interiormente circuitos impresos de este tipo con muchos componentes integrados electrónicos que son muy difíciles de reparar si uno lo utiliza hacer con elementos tradicionales. Entonces, para poder repararlos se necesita tener un banco de prueba con todas las fuentes patrones y los generadores de señales que le genera el director de tiro a estos circuitos que están colocados en un director de tiro y poder sí determinar dónde está la falla. Para eso cuenta también con una computadora, con un software desarrollado para este banco de prueba, que con un 10% de error nos puede decir cuál es el circuito integrado que está quemado o algún componente que está fuera de evaluación. Necesitas sí o sí tener este tipo de banco de prueba. Y te aseguro que es el único que hay en Sudamérica. Este banco lo actualizamos en el año 2000, cuando trabajamos dos años con la gente de la fábrica. Acabamos con Contraves en ese momento, hoy es Raymetal, que son suizos y alemanes que vinieron a dar cursos a nuestro personal y además aprovechamos a actualizar ciertos bancos de prueba. Hola, ¿qué tal? Bueno, entonces acá es como que se lleva el registro de la documentación de cada una de las partes. Sí, en sí cuando entra se realiza toda la documentación a partir de que el efecto ingresa. Una vez que ingresa, el taller se ocupa de pedir los repuestos, esos repuestos que se anotan, que se sacan del depósito de suministro, se colocan cuando el material en sí ya quedó concluido la reparación. Ingresa nuevamente toda la documentación acá, se cierra todo el circuito de la documentación, la documentación se archiva, la reparación que hizo el taller y se le entrega la documentación también junto con el material a la unidad de usuario. Y ahí ya concluiríamos lo que sería el ciclo de mantenimiento. Cristian, muchísimas gracias por esta explicación y por haberme mostrado tu lugar de trabajo. Bueno, vamos a un corte, pero los invito a que se queden ahí para seguir recorriendo el Grupo de Mantenimiento del Sistema Antiaéreo 601, acá, en la ciudad de Merdelscata. Yo elegí ejército. Yo elegí ejército. Yo elegí ejército. Yo elegí ejército. Incorporate. Yo elegí ejército. Yo elegí ejército. Yo elegí ejército. Yo elegí ejército. Incorporate. ¿Y qué es esto de la artillería antiaérea? ¿En qué consiste? La artillería antiaérea es un concepto que se enmarca dentro de lo que es la defensa del aeroespacial. Hoy por hoy el concepto mayor es el de defensa aeroespacial en el que participamos todos. La fuerza aérea, la armada, el ejército y cada uno con sus distintas funciones. La artillería antiaérea es una parte del ejército que estructura todos los materiales y todas las acciones y todos los recursos humanos los articula de manera tal de proporcionar cubierta antiaérea a los elementos del componente terrestre del teatro de operaciones, a los elementos del ejército o a los objetivos estratégicos que surjan del planeamiento. El ejército tiene una singular estructura de mantenimiento, pero en cuanto a la problemática de los sistemas de armas de artillería antiaérea, se hace solamente aquí en Mar del Plata, que es a través del grupo de mantenimiento de sistemas de armas 601. Esa organización está en capacidad de hacer todos los niveles de mantenimiento de nuestros sistemas de armas. Por otra parte, tiene el personal especialmente capacitado en nuestra organización. El ejército los capacita en los institutos de formación y ellos acá tienen la posibilidad de expandirse y de ejercitar en todo lo que implica. Los sistemas de armas de calibre de 35 Orlin con Contraves, los cañones de 30, los cañones de 20. No importa si son nuestros o si son de otras condiciones. Se hace acá. Alejandro, vos me estuviste contando que una de las funciones del grupo de mantenimiento es la de investigación y desarrollo. ¿De qué se trata eso? Mirá, te cuento un poquito. Esta es una aplicación de esa función donde desarrollamos un simulador de tiro de artillería antiaérea para un cañón de 20 milímetros como el que vos ves acá, que es un cañón de 20 milímetros Orlin con Contraves, de tal forma de poder desarrollar un sistema que sirva para la ayuda, para la instrucción de los apuntadores de estos cañones, para que se perfeccionen en su capacidad en la operación de los mismos en el tiro. Bueno, si te parece bien, te cuento las características que tiene este simulador y qué capacidades tiene para poder entrenar a esos tiradores. Dale, contame. Te invito a que nos agachemos un poquito, así lo vas viendo. Esto está conformado por un puesto del entrenador, que es este lugar que estás viendo acá, y el tirador que va sentado en el arma. Fijate que acá tenemos una pantalla donde vos podés observar que tenés distintas características, tenés un menú principal, podés crear ejercicios con distintas situaciones, esos ejercicios los guardás, tenés un listado de ejercicios donde podés seleccionar en qué ejercicio lo querés evaluar al tirador o enseñarle al tirador, y tenés opciones de donde le podés variar las condiciones con las que tiene que trabajar, tamaño de los blancos, velocidad de los blancos y demás. Vamos a hacer la prueba con un ejercicio, así vos ves cómo funciona esto. Vamos al listado de ejercicio, supongamos, vamos a tomar un ejercicio donde me da una referencia que dice, esto es un ejercicio en la costa donde hay que defender un objetivo y hay ataques de blindados, helicópteros y aviones. Y hay una dificultad ahí. Claro, y la dificultad que tiene es que está lloviendo. Se presenta en situaciones reales. En situaciones reales, simuladas a través de un software en una computación gráfica. Lucía, ahora vamos a ver uno de los proyectos que hemos desarrollado dentro de las actividades de investigación y desarrollo. Esto está basado en un proyecto desarrollado en esta unidad en el año 98, en 1998, donde se fabricaron 16 sistemas de vigilancia terrestre atrás. Lo que hicimos ahora fue hacer una actualización en función de los años que habían pasado, donde actualizamos el hard, modificamos su software totalmente, le incorporamos cartografía digital y además le instalamos un sistema de comunicaciones para la transmisión de datos e información a un puesto comando. Lucía, bueno, te cuento un poquito cómo es que funciona este sistema. Esto es un radar de vigilancia terrestre con un alcance máximo de 30 kilómetros. Vos podés apreciar acá en la unidad de operación que está explorando ciertas zonas. Esto si lo transportás al campo de combate es vigilancia de ese campo de combate. Fijate cómo ahora detecta un blanco, ¿está bien? Tenés un sonido audible que es el ecodoppler, que eso te está mostrando qué tipo de blanco es. Y lo importante es que con el desarrollo del hard, que te decía, la actualización del hard y del software, esto nos permite que esta información detectada por el radar es transmitida a la computadora y luego es transmitida por un equipo de radio al puesto comando. Como verás acá, ahora vas a ver el procedimiento. Acá el operador del radar detecta un blanco, envía la información a la computadora y luego el operador de la computadora envía esos datos a un puesto comando. Pablo, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en lo que es una cabina de control de un radar, ¿sí? De un radar alert MK2, ¿sí? El cual tiene, está compuesto por módulos, ¿sí? Esos módulos son desmontables y se efectúa un mantenimiento en los laboratorios. ¿Y en qué consiste ese mantenimiento? Ese mantenimiento consiste en, de acuerdo a la falla que hayan tenido, ¿sí? Puede ser por calibración, puede ser por cambios de equipo, tiene diferentes reparaciones para hacerle, ¿sí? Pero todo eso se hace en una estación fija, ¿sí? Que está ubicada, ¿sí? ¿Y el radar alert tiene algunas características particulares? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, una de las misiones que tiene el radar alert es de dar la alerta temprana por el alcance que tiene. Tiene un alcance de 200 millas náuticas equivalen a 375 kilómetros. Es un radar de un alcance bastante importante porque, bueno, sirve para advertir el ingreso de una aeronave para que se alisten del sistema de cañones. Y vos me hablaste de un laboratorio a donde se llevan las piezas para ser arregladas. Claro, exactamente, sí. Los módulos de este radar cuando se desmontan porque ingresaron por alguna avería, por alguna falla, ¿sí? Se los lleva a lo que es un laboratorio de mantenimiento. Si vos querés, me acompañas. ¿Vamos a conocerlo? Vamos a verlo. Dale. Dale. Vamos a verlo, ¿sí? Vamos a verlo. Vamos a verlo, ¿sí? 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 Bueno, Fabio, ¿me podés contar qué es lo que vemos acá? Sí, este es un banco de prueba, un simulador director de tiro. Con esto lo que hacemos es localizar, una vez que están las vallas localizadas y reparadas dentro del cañón, lo que hacemos es colocarle este banco, simulamos al director de tiro y de acá podemos hacer todo lo mismo que en el director de tiro, que es en orientación, en funcionamiento, en elevación, podemos probar los motores, podemos probar si dispara, si funciona la alarma, todo movimiento que tenga el director de tiro con la pipa al cañón se puede practicar directamente desde este banco de prueba. Fabio, ¿qué es esto del mantenimiento? El mantenimiento consiste en detectar una falla, reparar esa falla y verificar que esa reparación haya quedado de la mejor forma óptima para que el cañón vuelva a estar en servicio. Hola Pablo, contanos acerca del funcionamiento del director de tiro. Bien, el director de tiro Skyger es el cerebro de la sección de 35 milímetros. Se utiliza, la sección se utiliza para detectar aeronaves y misiles a baja y a muy baja altura y combatirlos. ¿Y en qué consiste específicamente el mantenimiento de un director de tiro? Bien, el mantenimiento tiene distintos niveles, cuando llega el director de tiro para hacer un mantenimiento se le hacen distintas pruebas en distintos niveles. Cuando recién utilizamos el director de tiro lo que hacemos es hacer una prueba de funcionamiento, que vamos chequeando cada uno de los subsistemas para ver en cuáles se encuentra la falla. Pablo, ¿en cuáles de los sistemas que tiene el director de tiro podemos hacer una verificación? Podríamos hacerlo en el sistema número 10, que es la torreta. ¿Y en qué consiste? Utilizamos un manual, que es una lista de chequeo, en la cual vamos haciendo todos los pasos que nos va diciendo la computadora para ir controlando las diferentes partes de la torreta. ¿Te invito a que lo hagamos? Vale, vale. No, no. Hemos llegado al final del programa, espero que lo hayan disfrutado. Esto ha sido un día en el Grupo de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos 601 Mayor Marcelo Sergio Novoa. Muchas gracias por habernos acompañado, los espero en el próximo programa. Me voy a seguir recorriendo Mar del Plata. ¡Abajo! Mar del Plata. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!